Saludos, muchísimas gracias. Específicamente falleció cuando era trasladado al hospital Ramón Matías Mella, el joven William Polanco, de 30 años de edad, el cual recibió un impacto de bala por un cabo de la Policía Nacional, en un hecho que ocurrió en la comunidad de Pinal Claro de este municipio de Dajabón. El Ministerio Público y la Policía investigan este hecho. Mientras que los familiares del joven asesinado aún piden justicia. Un policía celoso, con una prostituta que había en el negocio, armaron el plan, el muchacho entró a comprar una cerveza, a ver una tipa que tenía ahí, y el policía mandó a picharle el motor. Cuando le picharon el motor, cuando entró para dentro a ver qué había pasado, quién le había pichado el motor, le entran a golpe, tres grupos, y el policía llegó y no me dio palabra, le entró a tiro como un perro, se lo comió. Yo lo único que opino que yo no estaba es la policía que haga su investigación y que determine quién tuvo culpa y quién no tuvo culpa. Que porque sea policía, sea de una institución, que los compañeros no lo estén protegiendo, ni la familia, que esperemos que eso no se quede así, que se haga justicia porque no fue un perro que mataron, fue un hijo, un hermano, un primo y un amigo. Mandé al jefe de investigaciones, conjuntamente con el subcomandante, hicieron una investigación de campo y se pudo determinar que el miembro que actuó ahí en ese lugar iba cruzando, o sea, se encontró en el incidente y como miembro de la policía no podía darle la espalda ya a la víctima. Un sujeto ahí que ya tenía dos personas heridas, con un machete en la mano, bajo el efecto de la droga, entonces cuando vio al miembro de la policía le fue arriba a agredirlo. El miembro trató de evadirlo, pero cuando cayó el miembro tuvo que hacer un disparo a los pies y ahí en esa circunstancia resultó herido. En otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Desde Dajabón, le reportó Carlos Bueno.